Salve, estrella de los mares, de los mares iris, de eterna aventura. Salve, oh Fenis de hermosura, madre del divino amor, de tu pueblo a los pesares. Tu clemencia del consuelo, fervoroso, llegue al cielo. Y hasta ti, hasta ti nuestro clamor. Salve, salve, estrella de los mares. Salve, estrella de los mares. Es, sí, fervoroso, llegue al cielo. Y hasta ti, hasta ti nuestro clamor. Salve, salve, estrella de los mares. Estrella de los mares. Salve, oh, salve. Salve, salve, salve. Salve, salve. Salve, salve. Salve, salve. Salve, salve. Salve, salve.